Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 27 de agosto del 2019. El financiero nos dice, gobierno de AMLO alcanza acuerdo con empresas constructoras de gasoductos, ahorrará 4.500 millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la buena voluntad de los empresarios para modificar contratos que ya habían sido firmados. Revocación y más austeridad en la agenda legislativa de Morena. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dio a conocer la agenda legislativa de Morena en la Cámara Alta, en la cual destaca también el combate a la corrupción y la evasión fiscal. Con siete millones de libros faltantes inician clases, aunque el presidente López Obrador dio inicio ayer el ciclo escolar 2019-2020 en la secundaria técnica Melchor Ocampo. La CEP admitió que aún faltan por entregar siete millones de libros de texto. Y continuando con la información del Excelsior, Alejandra Barrales y Juan Cepeda renuncian al PRD. La excandidata al gobierno capitalino agradeció a quienes confiaron en ella. Manifestó que su decisión corresponde a las intenciones de fundar una nueva propuesta política a partir de los cimientos del PRD. Ahorrará CFE 4.5 mil millones de dólares con acuerdos sobre gasoductos. El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca la reformulación de los acuerdos firmados con anterioridad. Destaca Carlos Slim el acceso a gas más barato. Legislación respalda aspiración de BATRES. Puede postular su propia planilla. La ley orgánica del Congreso establece que cualquier senador puede contender por la presidencia de la Cámara alta. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes. Revierte Pemex en enero-julio balanza comercial deficitaria. En los primeros siete meses de este año, que coinciden con la actual Administración Gubernamental Federal, Petróleos Mexicanos logró revertir su balanza comercial deficitaria, prevaleciente durante 2016, 2017 y 2018. Se invertirán en becas 60 mil millones, afirma AMLO. Al encabezar la ceremonia cívica por el inicio del ciclo solar 2019-2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este año lectivo se invertirán 60 mil millones de pesos para otorgar 10 millones de becas a alumnos de educación básica a posgrado, con la finalidad de garantizar su permanencia en las aulas. Habrá buenas noticias sobre acuerdos de gobierno y constructoras de gasoductos. Después de varios desencuentros públicos, litigios legales que llegaron al plano internacional y treguas pactadas para abrir espacio al diálogo, las negociaciones entre el gobierno federal, representado por la Comisión Federal de Electricidad, las empresas constructoras de gasoductos que suministran combustible a las plantas de la paraestatal y la mediación de organismos empresariales, se encaminan a un acuerdo que podría anunciar esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!